¿Qué tal mis amigos de PocaM? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Un video más para todos ustedes. Algo que me habían comentado y como siempre les digo, yo veo los comentarios. Si a veces no les contesto por ahí, por medio de Facebook o por Instagram, pero veo sus comentarios, a veces ando un poquito ocupado. Y pues trato de hacer videos acerca de lo que me comentan y trato pues de contribuir y mostrar lo poquito que sé. Siempre les digo, yo no soy un experto en máquinas ni nada de eso. Simplemente aporto y simplemente, como se dice, les muestro y les doy tips de lo poquito que sé y ojalá que también les sirva a todos ustedes. Les voy a mostrar esta vez cómo pueden cambiar el tempo o la velocidad a un loop, a de los loops que tienen programados en su Roland Speedy SX. Solamente pues sí les comento antes de hacer este tutorial, que en cuanto cambiamos la velocidad del loop, tiende a perder un poquito de calidad del sonido. Este no es muy, este, digamos como referente a la SPD-30, a la SPD-30 perdón, como son sonidos ya integrados en la máquina que son internos, que realmente pues les puedes cambiar la velocidad sin que pierda calidad del loop. Y lo que tiene la diferencia pues aquí en la SPD-CX, que como son samples externos, sonidos que no pertenecen a la máquina, simplemente la máquina es solamente un, digamos, un controlador que le puedes agregar sonidos, pues tiende a perder un poquito de calidad, incluso para también cuando quieres cambiarle la afinación o el pitch en la SPD-CX. Y en esta ocasión pues yo creo que les sirve, esto puede servir para los que de repente tocan en vivo, pues no creo que se note mucho ya cuando toques en vivo, que le subas la velocidad o le bajes la velocidad a los loops. Especialmente pues si no te convendría usarlo como para cuando vas a hacer una grabación de disco para entrar al estudio a grabar, pues ahí sí se notaría bastante la calidad si se baja o se sube el tempo, la velocidad, se notaría ahí la calidad del sonido que bajaría. Pero pues para en vivo yo pienso que es algo bien, que no se notaría tanto, tanto, así es que puede salvarte de alguna, pues de alguna emergencia, subir y bajar la velocidad del tempo, ¿ok? Bueno, pues ya con esto explicado, me tardé un poquito pues, pero, pues ojalá, este, pues es justo y necesario explicarlo para que lo entiendan antes de hacerlo. Vamos a ver el loop que tenemos por aquí. Ahí tenemos un loop de cumbia. Lo que vamos a hacer es, pues como todos, siempre nos vamos a menú, aquí. Si lo tienes seleccionado por aquí, pues vas a irte básicamente donde dice pad, aquí. Le pones enter. Y pues se van hacia abajo, donde dice tempo sync. Aquí tienen que ponerlo, este, en on, en la flecha de, que dice más y menos, porque aquí está la de menos. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero acá está la de más. Entonces tienes que tenerlo, esto aquí, en la opción de on. Y básicamente, pues, es todo lo que tienen que hacer. Ya le ponen enter. Se van a menú otra vez. Y ahora, pues vamos a salir de aquí. Ahora, pues ya se irían más que nada donde dice tempo, aquí. Aquí donde dice tempo van a presionar esta. Y aquí, pues básicamente, aunque el, digamos, el loop esté, digamos, a 100 o a 125, pues se va a sincronizar con el tempo que es de 120. Entonces, digamos, le pegamos al pad. Si notan, pues, este, ya, ya bajó el ritmo, ya bajó la velocidad, pero, pues como les comento, pues sí, sí baja un poquito de calidad ahí, pues, el loop, el sonido. Pero, como les digo, para una emergencia en vivo, yo pienso que no se notaría tanto ya en sonido recio. Entonces, le damos ahora más rápido al loop. Si lo pongo en 120, pues regresa su estado original, el sonido, entonces. Y así es, pues, como se cambia la velocidad en la Roland SP-DSX. Pues, como les digo, esa es la forma que se puede hacer, pero, pues, si pierde un poquito de calidad, como les menciono, no es para, si van a grabar en un estudio de grabación, pues ahí se va a notar demasiado, pues, que baja la calidad del sonido. Pero, pues, si lo van a subir, digamos, está en 120 y nomás lo quieren subir un poquito de velocidad, este, que quieren un poquito más rapidito el ritmo, pues, no creo que sea para tanto en vivo, en vivo no creo que se note demasiado. Entonces, esa es, pues, ya opción de ustedes si lo quieren hacer, pues, ahí está el tip para que cambien de velocidad los loops. De hecho, pues, amigos, los que quieran visitar mi tienda digital en Selfie, voy a dejar el link en la descripción abajito de este video para que vayan y chequen mi tienda y va a estar, este, una sección de loops donde pueden bajar todos los loops de cumbia, salsa, merengue, quebradita, básicamente loops gruperones que pueden descargar ahí en mi tienda digital. Les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y la visiten todos estos loops en formato web, así es que los pueden usar también para cualquier otra máquina o plataforma que use formato web, ok. Muchas gracias por ver este video, ojalá les haya servido, este pequeño tip para todos ustedes y por supuesto sigan en mis redes sociales, en Instagram, Arreglos de Poca M, en Facebook, Arreglos de Poca M, si me mandan mensajes y sugerencias, pues las leo y pues ya tratamos de hacer videos acerca de ello, ok. Muchas gracias, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, cuídense, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye.